En este vídeo te decimos sobre la junta de culata rota síntomas de falla. Si hay una nube blanca de olor dulce detrás de usted en todo momento, es posible que tenga una junta de culata defectuosa. Por lo general, las juntas de la culata fallan cuando la culata y el motor se gastan a velocidades diferentes, y la junta no puede sellar el espacio recién expandido. Este problema empeora en algunos motores que utilizan un bloque de cilindros de hierro y una culata de aluminio. Además, algunos motores simplemente están diseñados con poca fuerza de sujeción de los pernos de la cabeza, o tienen cabezas propensas a deformarse y una reputación de fallas. Una vez que falla una junta de culata, puede causar todo tipo de problemas, que incluyen. 1. Sobrecalentamiento. Una falla en la junta de la culata puede ser causada por un motor que se sobrecalienta demasiadas veces, como resultado de un radiador obstruido, una fuga de refrigerante, un ventilador defectuoso, etc., pero la junta de la culata también puede hacer que el motor se sobrecaliente. Los gases de escape calientes pueden filtrarse en el sistema de enfriamiento, o el refrigerante puede filtrarse en los cilindros y quemarse como vapor, de cualquier manera, el resultado final es un motor sobrecalentado. Si se conduce el automóvil mientras se recalienta, también puede provocar que la culata de aleación se deforme o que el vapor dañe el convertidor catalítico, lo que aumenta significativamente el costo de reparación. 2. Pérdida de poder. Si la junta de la culata falla de tal manera que deja escapar el aire comprimido y combustible, se reduce la compresión de ese cilindro. Esta pérdida de compresión da como resultado un motor de funcionamiento irregular y una reducción notable de la potencia del motor. Este tipo de falla suele ir acompañado de un sonido parecido al de una fuga de escape. 3. Contaminación por aceite. Uno de los signos más famosos de falla de la junta de la culata es el lodo lechoso en la parte inferior del tapón de llenado de aceite o la varilla medidora, a veces llamado en broma batido. Esto es causado por la entrada de refrigerante en el aceite y viceversa. Aunque no es una prueba concluyente de la falla de la junta de la culata, generalmente es un buen indicador y es una señal segura de que su motor debe desmontarse para encontrar la fuente de contaminación. Dado que el anticongelante contamina el aceite, cualquier conducción arruinará rápidamente los cojinetes del motor. La reparación requiere al menos un lavado de aceite del motor, así como un filtro de aceite de repuesto y, a menudo, el desmontaje completo del extremo inferior del motor para garantizar que los cojinetes no se dañen y eliminar todo el aceite contaminado. 4. Humo blanco. Una junta de culata defectuosa a menudo da como resultado nupes ondulantes de humo blanco de olor dulce que salen del escape. El humo es causado por una fuga de anticongelante a través de la junta y así a los cilindros, donde se convierte en vapor como parte del proceso de combustión. Menos común, pero aún posible, es una fuga desde un conducto de aceite hasta el cilindro, lo que provocaría un humo a su lado. Cualquiera de estos tipos de falla de la junta también permitirá que la presión de combustión ingrese al sistema de enfriamiento o al sistema de ventilación de aceite. Si la manguera del radiador sale repentinamente de su salida de agua o la varilla no se queda quieta, esta podría ser la razón. 5. Fugas externas. Si falla una junta de culata entre el paso de agua o aceite y el exterior del motor, el resultado puede ser una simple fuga de refrigerante o aceite. Esta es la versión menos espantosa de una junta de culata rota, pero sigue siendo grave. Es posible que una fuga externa no se manifieste como un problema inmediato, aparte de causar un desorden, pero si se permite que el nivel de refrigerante baje demasiado, puede provocar problemas graves en el motor. El otro problema es que la fuga de aceite podría llegar al escape caliente y provocar un humo acre y posiblemente un incendio. Suscríbete para más vídeos.